La poesía de la calle papi, al Diego que le habla, Shostin Rx Quiero más de 10 caletas como Pablo, yo soy un caballo y ando con todo el establo Quiero un buen vaguen y sacar adelante todo el vecindario Siempre yo recuerdo que éramos los menores del barrio Con lo mío, haciéndole la guerra al antichorro y muerte para el comisario Quiero ser legendario a mis panas que se fueron para el cielo Yo lo guardo, lo tengo encerrado adentro del armario Corazones de sicario, tiros suenan a diario, la muerte en los diarios Yo le canto de mi barrio pa' los barrios Perdóname mamá, pero me hizo la calle Desde la cañada yo le canto desde el valle Somos todos unos salvajes, me tiran la mala Yo meto la mano y corono, y siempre que yo tiro lo impresiono Dios me dio la mano, el jamás me abandono Chequeen lo que les traje, quiero escuchar el telepeaje Quiero más de un auto en mi garaje Mi papá se marchó, nos dejó resuelos Y eso me afectó, me hizo mucho daño Pero mamá, tú te esforzaste para festejar un cumpleaños Y que nada faltara a la mesa Pienso en eso y me da fortaleza Porque desde cero pues empieza Pero gracias por todo tu regaño Oye mamá, yo te amo Y te prometo que saliré adelante Ya no quiero droga, ahora tengo un propósito En la vida lo mío es ser cantante Cante quien cante, vamos pa' adelante Yo soy un pequeño pero tengo corazón gigante Voy a paso de elefante Las rimas que yo tengo son bastantes Y seguiré cantando hasta que la voz se me desgaste Hasta que yo mande, ey ey Seguiré partiendo pa'lante Y el que no quiera escucharme los oídos que se tape Ey, ey, ey Prr, prr, ey Las poesías de la calle Ey, ves de las cañadas desde el valle Somos todos unos selvajes King, 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 ring, king, king So King Rx, L, T, L, Hable Mami chula, ponte tabla Que yo te voy a partir Prr, prr, prrrr